A esta hora el comando de campaña Carabobo ofrece una rueda de prensa con los gobernadores del PSUV electos. Boris Castellano se encuentra en el teatro principal de Caracas y desde allí nos reporta. Adelante Boris. Así es, por espacio de aproximadamente cuatro horas durante el transcurso de la tarde de este martes, las máximas autoridades del comando de campaña Carabobo se reunieron con los gobernadores electos la jornada del pasado 16 de diciembre, objeto de analizar políticas y estrategias. Y en este sentido nos encontramos en el Teatro Nacional, donde ya está comenzando un encuentro con la prensa por parte de las autoridades del comando Carabobo. Escuchemos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas, medios de comunicación nacionales e internacionales que están aquí presentes. Hemos tenido una buena jornada de trabajo durante todo el día, desde temprano en la mañana. Entre el equipo de dirección política, el alto mando político, con los gobernadores y gobernadoras electos por el voto de los revolucionarios, de los patriotas, del pueblo chavista, hace pocas horas, apenas hace unos días, el domingo 16 de diciembre. Esta es una primera reunión tempranera para evaluar al detalle todo lo que ha sido esta gran victoria, esta rotunda victoria de la revolución bolivariana, del pueblo de Chávez, para inmediatamente, como hemos procedido, definir los equipos de trabajo y trabajar, valga la expresión, todos los planes alrededor del programa de la patria, todo lo que vamos a hacer en los temas vitales del país, con orientaciones muy precisos que el presidente Chávez nos ha venido dando en el transcurso de la campaña hacia el 7 de octubre, en el transcurso de la campaña hacia el 16 de diciembre. Todo lo que vamos a hacer en función de temas clave, el desarrollo económico del país y cómo convertir cada estado en un estado potencia, para producir más alimentos, para producir más y mejores servicios, para generar fuentes de trabajo productivos para nuestros campesinos, para los trabajadores, para la juventud, un frente de batalla fundamental en el económico. Siempre como norte y centro y orientación estratégica del proyecto socialista, ir hacia una Venezuela productiva, hacia un socialismo productivo. En segundo lugar, hemos conversado todo lo que hay que hacer para ampliar y fortalecer la gran misión a toda vida Venezuela. Y el tema del acoplamiento de los esfuerzos, las políticas, para que nuestro país en los próximos cuatro, seis, diez años, tengamos ciudades y pueblos seguros. Tengamos una cultura de la vida. En nuestra juventud, podamos desmantelar los grupos y bandas criminales que existen. Aplicar la ley, recuperar aún más la autoridad del Estado, como Estado revolucionario, para hacer justicia. Es un tema vital. Hemos también conversado temas vitales como un plan especial que ha orientado al presidente para la vialidad y la infraestructura en todo el país. El desarrollo de la gran misión vivienda y la participación de gobernadores y gobernadoras. Todo el tema que tiene que ver con el desarrollo de las grandes misiones y misiones educativas, de salud. Así que hemos pasado revista a todo el tema del plan de la patria. Y del arranque de los planes en materia de agua, de electricidad. Sobre eso, ustedes saben que estamos haciendo los ajustes en el proceso. Ahora ya con gobernadores y gobernadoras en 20 estados de los 23, consustanciados, casados con el plan de la patria. Bueno, ahora se va a ver el trabajo, se van a ver los frutos, ya con la experiencia obtenida por la revolución. Estuvimos también pasando revista al panorama político, y todavía falta mucho por evaluar. Ustedes saben que nosotros hemos hecho una evaluación objetiva ayer en el Partido Socialista Unido de Venezuela. El compañero Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido, dirigió una reunión y expuso buena parte de lo que es la evaluación que estamos haciendo con humildad. Una gran victoria que hemos asumido con humildad, con serenidad, con ponderación. Y con mucha alegría. Sobre todo porque esto fue el regalo del pueblo venezolano al comandante Hugo Chávez. Una gran victoria del chavismo. Una gran victoria de Chávez. Por ahí dicen algunos voceros de la oposición, decía ayer Diosdado, que bueno, aquí no ganaron los candidatos, ganó Chávez. ¿Quién más quería que ganara? Un marciano. Los marcianos ganaron. Tiene que ganar Chávez, el chavismo, que es la fuerza revolucionaria del siglo XXI venezolano. Cada uno de nosotros es Chávez. Además porque nos sentimos orgullosos, identificados con los valores de trabajo, de honestidad, de transparencia, con los valores antiimperialistas, revolucionarios, profundamente bolivarianos, socialistas, de un hombre como Hugo Chávez, que es el líder de nuestra patria, nuestro jefe, nuestro comandante en jefe, presidente ratificado. Así que hay elementos muy importantes. Por ejemplo, las fuerzas revolucionarias del PSUBI y el Gran Polo Patriótico, no perdimos ninguna de las entidades que gobernaban cuadros revolucionarios. En algunas de ellas, el presidente Chávez, como jefe de la revolución, dio pasos para renovar cuadros, escuchando al pueblo, y trataron de ser calificados estos cuadros políticos como paracaidistas. Y bueno, ahí están los paracaidistas. El pueblo le dio pleno respaldo a esta capacidad que siempre ha tenido el comandante Chávez de oír, oír, oír al pueblo y gobernar obedeciendo al pueblo. Y bueno, es extraordinario los resultados. Extraordinario los resultados donde se dio ese paso. no así en el campo de la derecha donde han hecho oídos sordos. Ellos viven de la pantalla y creen que con el estímulo de los dueños de las pantallas y la dirección de los dueños de las pantallas van a ir muy lejos. Y se les acabó el discurso. Hay fuertes síntomas de un agotamiento terminal de esa derecha pantallera, de esa derecha mediática. Fuertes signos. Y bueno, al final, fíjense ustedes, son los mismos carcamanes del pacto de punto fijo un poquito remozados. Bueno, y el pueblo les pasó factura muy clara. Y no hay espíritu de rectificación, de reflexión, no hay. Ustedes se dan cuenta la altanería con que han salido los derrotados, los jefes políticos de la llamada MUT. El pueblo disolvió la MUT. Eso lo escuchamos nosotros en la Plaza Bolívar el domingo en la noche. Y creemos que es verdad. Así como el pueblo en el 2002-2003 disolvió la llamada coordinadora democrática que buscó por la vía del golpe de Estado, acabar con la revolución, con la joven y niña revolución bolivariana de ese momento. El pueblo hoy en sucesivos actos de voluntad colectiva le ha dado una lección a esa derecha y los remató ahora el 16 de diciembre. Y han salido con una altanería ni una sola autocrítica de ninguno de ellos, ni del jefe del comando de campaña que salió con las tablas en la cabeza. El pueblo los disolvió. Esa mut ha quedado hecha polvo. Así de sencillo. Y la prepotencia, la altanería y la terquedad con que actúan, bueno, no tiene límite. Ellos vienen mintiendo. Recuerden ustedes las mentiras que metieron en las elecciones legislativas para la Asamblea Nacional. Bueno, que ellos habían ganado. Luego, le mintieron al pueblo, a sus votantes, diciendo que el 7 de octubre estaba la tarea lista. Y ahí está 8.3 millones de votos, más del 12% de diferencia. Y ahora estaban diciendo que no ganaban menos de 10 gobernaciones. Y las declaraciones que dieron en la noche del domingo 16 de diciembre, pura altanería, pura prepotencia, puro desprecio del pueblo, pura falta de respeto. Inclusive, uno de ellos que por ahora es gobernador todavía en un estado aquí del centro del país, le faltó inducir el respeto al pueblo venezolano y al presidente Chávez. Casi ya lanzándose a candidato otra vez, una vez más. Así que hemos evaluado esas circunstancias políticas a las cuales estamos en este momento viviendo, estamos enfrentados. Igualmente, hemos decidido establecer de manera permanente establecer de manera permanente un sistema de trabajo entre la dirección política política y todos los gobernadores y gobernadoras electas. Nos hemos colocado un conjunto de tareas que vamos a revisar en las próximas horas. Deben saber todos nuestros compatriotas a nivel nacional que en las próximas horas vamos a sostener un conjunto de reuniones de trabajo. Aquí no va a haber para nosotros ni 24 ni 25. Vamos a trabajar de manera continua porque así lo exige nuestro país, nuestra patria, el compromiso asumido. Y es la respuesta que le damos al voto de confianza y de amor del pueblo venezolano. Porque nosotros amaneciendo enero, amaneciendo el 2013 vamos a una ofensiva general de gobierno en los temas fundamentales del plan de la patria elaborado por el comandante Hugo Chávez. No hay tiempo que perder y estamos ajustando un sistema de trabajo permanente, de comunicación permanente, de funcionamiento entre la dirección política, el alto mando político que trabaja directo con el presidente Chávez y una dirección complementaria ampliada donde se incorporan todos los gobernadores y gobernadoras de la revolución. y le decimos al pueblo de Miranda, Amazonas y Lara que allí van a tener también su representación porque nosotros no nos vamos a olvidar del valiente y patriota pueblo de Miranda del área de Amazonas. Más temprano que tarde allí podrá ser desbloqueado el poder de la burguesía, de la traición y el pueblo podrá liberar también con su voluntad democrática esos espacios. Como ustedes saben es muy importante estos son los números finales los números casi finales de los resultados y queremos aprovechar a leer estos números saludar desde aquí desde este teatro principal que ya toma visos de teatro de la victoria aquí hemos vivido aquellas horas tan emocionantes del 7 de octubre y también vivimos estos momentos del 16 de diciembre este teatro recuperado que estaba perdido durante décadas que es un teatro histórico que queda aquí en la esquina de principal en la plaza Bolívar antigua plaza mayor la primera cuadra donde Caracas empezó a construirse la Caracas ya colonial luego de la masacre contra nuestro pueblo indígena aquí tenemos fíjense ustedes Estela Lugo nuestra gobernadora del estado Falcón con el 51% esto es con el 94% transmitido seguramente irá tocando hacia arriba a pesar y esto también lo evaluamos de la dispersión de votos que hubo por candidaturas paralelas nosotros le hacemos un llamado al pueblo patriota al pueblo revolucionario al pueblo chavista a los dirigentes que sustentaron estas candidaturas paralelas a que vayamos a un proceso de rectificación y de reunificación de las fuerzas revolucionarias allí en las regiones donde se presentó esto ¿qué hubiera pasado si esas candidaturas paralelas hubieran desobedeciendo las orientaciones del comandante jefe hubieran permitido que estos espacios estuvieran en manos de la derecha hoy sería realmente un golpe moral y una tristeza gigantesca que estaría invadiendo al pueblo revolucionario mayoritariamente revolucionario y chavista del estado Falcón en el estado de Yaracuy saludamos aquí a la presencia de nuestro gobernador Julio León Heredia quien superó largo los 61% compañero Francisco Amelias que bueno le puso fin a la dinastía que gobernaba con la oligarquía de ultraderecha más entreguista que conocemos históricamente a los factores imperiales en el estado Carabobo por encima largo del 55% el compañero Tarek el Aysami que está atendiendo un asunto de carácter familiar personal le mandamos a nombre de todo este equipo de trabajo nuestra solidaridad nuestra hermandad superando también largo el 55% de un estado estratégico Carabobo Aragua dos estados industriales sobre los cuales el presidente Chávez tiene planes especiales para incorporarlos en el eje exportador Mercosur para hacer inversiones productivas para acrecentar las capacidades tecnológicas y que tenga vocaciones exportadoras hacia ese gran mercado del Mercosur el compañero general en jefe ahora gobernador en jefe García Carabobo 73% iba para arriba y el compañero gobernador en jefe también del estado Nueva Esparta dos generales en jefe uno en Vargas frente al mar Caribe y otro en la mitad del mar Caribe Oriental con el 54% hijo cacheroso del pueblo margariteño el compañero Luis Acuña rayando ya por arriba casi el 60% 59 y pico del estado Sucre la compañera Lisseta Hernández que también tuvo problemas para movilizarse a esta reunión por encima del 80% 81% es la única que le está compitiendo en número al general en jefe gobernador en jefe de Trujillo Henry Rangel Silva que también fue allá a apuntalar en cuestión de ocho semanas apenas esta tremenda victoria igualmente igualmente la compañera Yelice Santaella en Monaga recuperando un estado patriota y va con toda la fuerza para acabar con la vagundería y poner ese estado allí estratégico un estado que está como protector a la faja petrolífera Lorinoco al servicio del proyecto de desarrollo nacional Simón Bolívar el compañero Aristóbulo Isturis que llegó allá y logró articular una victoria por encima del 56% el compañero Rangel Gómez que ha consolidado su victoria con una diferencia importante del 3% ustedes saben aquí también se presentó un problema de dispersión y de visión de votos este es un estado estratégico nosotros le ratificamos a la clase obrera de Guayana a nuestros hermanos obreros nuestras hermanas obreras de todo este eje industrial que debemos estar rodilla en tierra con el comandante jefe Hugo Chávez con la revolución bolivariana por encima de las diferencias que se presentaron pasar el capítulo y ahora vamos hacia un plan productivo de Guayana en esta nueva etapa del plan 2013-2019 nuevos planes de inversiones que ya se están trabajando con la clase obrera y muy pronto estaremos allá trabajando en función de este plan igualmente el compañero Ramón Rodríguez Chacim que en cuestión de 8 semanas se puso al frente de la reunificación de nuestra fuerza y está superando el 74% de los votos casi rayando el 75% en ese estado también vital para la producción de alimentos como es el estado Huarica y para la protección de la soberanía de nuestra faja petrolífera de la Orinoc la compañera Erika Faría mujer bolivariana patriota leal al comandante Chávez por encima del 63% allí en la entrada de los llanos en Cogede el compañero Ramón Carrizales que efectivamente llegó en condiciones muy difíciles al estado Pura hace unos años y allí está ratificado por el 63% el compañero Adán Chávez que en este momento se encuentra designado por el equipo político como hermano del presidente Hugo Chávez pero como dirigente político de la revolución al lado de nuestro comandante en jefe allá en La Habana Cuba atendiendo todo el proceso ustedes saben de tratamiento y recuperación el compañero Viel Mamora que fue al Táchira fue llegó y venció 53% recuperando al Táchira para la revolución con una votación histórica histórica realmente por toda la calle del medio una victoria limpia frente a las marramucias que conocemos como se ha manejado ese estado en los últimos cuatro años allí está Viel Mamora capitán bolivariano del 4 de febrero el compañero Alexis Ramírez también enfrentó una campaña divisionista en Mérida hace ocho semanas que estuvimos allá nueve semanas los medios de la derecha no daban ni medio por la victoria que está joven bolivariano revolucionario de las camadas de revolucionarios merideños con más del 50% victoria limpia clara una lección para los que juegan con la mentira sobre todo después de los días que hemos vivido cuando el comandante Chávez el 8 de diciembre se paró allí algunos de estos compañeros que mantenían candidaturas paralelas lo menos que podrían haber hecho es comandante a sus órdenes en este momento difícil cuente conmigo apoyo a Alexis Ramírez pero no no hubo esa grandeza ni siquiera en ese momento tan difícil eso tiene que doler mucho en el alma a quien lo hizo solo Dios sabe solo Dios juzga ese tipo de conductas decíamos el compañero Rangel Silva ya dijimos y el camarada y querido compañero Francisco Javier Arias Cárdenas flamante gobernador de nuestro hermano querido Estado Zulia superando el 52% para arriba realmente esto es una victoria histórica en el Estado Zulia por la importancia que tiene el punto de vista poblacional productivo energético bueno realmente se pierde de vista y el compromiso es gigantesco el compromiso colectivo que tenemos todos y hemos jurado lealtad lealtad absoluta al comandante Chávez lealtad absoluta al pueblo de Venezuela y hemos jurado la unidad como norma suprema la hermandad más que la unidad nosotros tenemos que ser hermanos hermanos en Chávez hermanos en Bolívar hermanos en la patria hermanos y hermanas un concepto superior a la simple unidad política es la unión espiritual con un proyecto que en la historia se ha presentado una sola vez luego de la división del siglo 19 luego de la entrega al imperialismo del siglo 20 aquí estamos de pie el pueblo de Bolívar y nosotros modestamente ayudando al comandante Chávez donde nos toca ayudarlo así que hemos jurado lealtad a Chávez y hemos jurado construir entre nosotros una hermandad profunda salirle al paso a las intrigas todos los días hay una máquina de intriga 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 frente a la intriga trabajo frente a la mentira trabajo y nosotros habiendo visto esta inmensa manifestación de espiritualidad que se ha dado entre nuestro pueblo para con su oración acompañar y su fe en Dios la recuperación de nuestro comandante en jefe bueno nosotros hemos jurado desde el corazón la lealtad y la unión de todas nuestras fuerzas y esfuerzos también se nos quedaba pendiente aquí en el llano porque aquí en el cuadro está en el centro en el llano nuestro querido camarada Wilmar Castro Soteldo que allí en ese estado bolivariano de portuguesa enfrentó también la intriga la campaña manzana y bueno siempre con la frente en alto un hombre un soldado de la patria un soldado bolivariano leal al comandante Chávez y leal desde siempre constructor del movimiento bolivariano revolucionario 200 en filas militares que puso toda su vida en juego aquel 27 de noviembre del año 92 cuando nosotros desde la calle muy jóvenes todavía escuchamos los nombres de los tenientes los capitanes los mayores los comandantes bolivarianos del 4 de febrero y el 27 de noviembre y escuchamos el nombre de Wilmar Castro Soteldo hoy gobernador ratificado del estado portugués así que realmente muy productiva toda esta jornada y nosotros vamos a hay un conjunto de propuestas que se van a evaluar en el transcurso de estos días y en la medida en que sean asumidas ya como políticas se irán anunciando paulatinamente pero sepa el pueblo de Venezuela y nuestros hermanos del mundo que la revolución bolivariana está aquí trabajando firme que nuestro mayor apoyo al comandante Chávez en este momento que está viviendo es nuestro trabajo nuestra dedicación nuestro compromiso permanente del gobierno nacional del gobierno revolucionario como ahora de nuestros gobernadores y gobernadoras es un solo equipo un solo gobierno un solo plan un solo jefe un solo líder un solo camino y al final un solo resultado la victoria de todos los días estamos ustedes a la orden para responder cualquier pregunta sí buenas tardes tenemos cuatro preguntas la primera de ellas es la fórmula Dayana Morales de Correo del Orinoco buenas tardes vicepresidente diputado y gobernadores electos la pregunta es lo siguiente en unas declaraciones efectuadas precisamente después del triunfo del 16 de diciembre fueron hechas por Julio Andrés Borges que es el secretario general de Primero Justicia y Ramón Guillermo Aveledo que es el secretario de la MUC él dijo que el ventajismo fue lo que generó este triunfo y que el gobierno no ganó las elecciones sino que se le arrebató las elecciones así obviamente está desmilitando en el proceso electoral de este domingo 16 de diciembre donde el pueblo lo que hizo fue fortalecer y ratificar el triunfo de nuestro comandante presidente en las elecciones del pasado 7 de octubre ¿qué lectura le darían a ustedes a estas declaraciones? y si me permite una segunda pregunta es en Lara Miranda en los estados que digamos que no se han podido recuperar por ahora ¿cuál sería el proceso que se adelantaría ahora con el pueblo que participó en las jornadas del debate del plan socialista? hay que preguntarle a los venezolanos y venezolanas que han votado por la oposición y que votaron en esta oportunidad ¿qué opinan de estas opiniones valga la expresión la redundancia que expresan estos políticos de la MUT? habría que preguntarle a la gente ojalá tengan ustedes oportunidad de poder recorrer espacios donde están ciudadanos que respetamos y votantes de la oposición para ver su reacción porque en todo caso esto es una negación de la realidad ellos no son capaces de decir como ha dicho el presidente Chávez como hemos acompañado nosotros al presidente Chávez cuando hemos tenido reveses y problemas ellos no son capaces de decir somos responsables no son capaces nunca de asumir su responsabilidad y esta derrota aplastante de la MUT es responsabilidad en primer lugar de sus jefes políticos y nosotros le decimos denle la cara a sus votantes asuman su responsabilidad si tuvieran un poquito de responsabilidad renunciaran todos y todas y dejaran su posición de altanería y de prepotencia aceptaran que el pueblo los disolvió y no estarían buscando excusas y excusas esa es la respuesta que nosotros le damos a ellos en todo caso la única ventaja que ha habido es moral el trabajo de todos los días de millones de hombres y mujeres en las unidades de batalla carabobo allí en la base en los centros de votación visitando casa por casa con humildad abordando los problemas del pueblo la ventaja que hemos tenido es estos líderes y lideresas regionales hombre por hombre mujer por mujer esa es una ventaja que si le dan la cara al pueblo y que no están metidos en los estudios de televisoras de derecha todo el día sino que están en la calle hablando trabajando construyendo esa es la ventaja es moral es política ideológica la ventaja que tenemos es que tenemos a Chávez como gran líder de esta patria que tenemos el plan 2013-2019 el plan de la patria si quieren buscar ventajas búsquenlo en el orden de la política porque en todo caso detrás de nosotros no está la burguesía poniendo todos los millones de bolívares y dólares como si está detrás de ellos ellos son la burguesía ellos son la burguesía detrás de nosotros nunca está ninguna de las televisoras ni medios de prensa por el contrario no tenemos animadversión hacia ellos por el contrario tendemos nuestras manos a televisoras nacionales como Benevisión Televen para poner dos nuestro respeto pero detrás de nosotros no están las televisoras para favorecernos para quitarnos las cosas que hay que quitarles en todo caso la ventaja que tienen estos hombres y mujeres que están aquí que triunfaron de manera limpia es que hicieron un trabajo con el pueblo y dijeron somos hombres y mujeres de Chávez por la calle y el medio y el pueblo dijo vamos con ustedes y es un gran compromiso es un gran compromiso nosotros no salimos a vanagloriarnos por eso lo que hacemos es ponernos a trabajar a revisar qué es lo que hay que hacer ahora qué es lo que hay que hacer mañana y esta fuerza revolucionaria se sustenta en base al trabajo en primer lugar del gran trabajador que es el comandante en jefe de nuestra revolución y en segundo lugar nosotros detrás de él con su ejemplo todos los días trabajo atendiendo si cometemos un error lo asumimos si el error es evidente y además es de peso se asume públicamente y se rectifica transparentemente pues la burguesía siempre cree que se la está comiendo y se creen dueños de la política y del país así que lo que nos queda decirle a ellos es asuman su barranco ustedes son los dueños de su barranco ustedes son los responsables si tienen un poquito de moral renuncien todos ya váyanse todos ya y denle oportunidad a otra gente que venga a hacer política desde la opción del capitalismo el neoliberalismo de la derecha o de lo que ellos se autodefinan porque algunos se dicen socialdemócratas bueno está bien los respetamos bienvenidos los socialdemócratas si quieren hacer política en el país esa es nuestra respuesta humildemente desde aquí sobre el otro tema en su momento anunciaremos cuáles van a ser nuestras fórmulas políticas de trabajo en estos tres estados y mientras tanto a Miranda al área amazona bienvenidas todas las propuestas para el plan de la patria bienvenidos continúan conectados directamente al plan de la patria afortunadamente hay gobierno bolivariano de Chávez para ustedes la segunda pregunta tenemos un medio internacional Alga Cira Lucía Neumann buenas tardes muchas gracias bueno indudablemente las elecciones del domingo fueron una gran victoria para el PSUV sin embargo creo que es muy claro que existe en el país una gran incertidumbre sobre qué va a pasar en los próximos días semanas y meses por las razones que también son muy conocidas por el mundo entero entonces mi pregunta es que si el presidente Chávez no puede asumir no puede asistir a su toma de posesión aquí en Venezuela el día 10 de enero cuáles serían las opciones que está manejando el partido y la asamblea y usted como gobierno aparte de llamar a nuevas elecciones 30 días después existen alternativas bueno nosotros ahorita estamos concentrados en oración en fe en tratamiento médico científico de lo mejor del mundo para que nuestro comandante en jefe y presidente el 10 de enero cumpla con el sagrado deber que le puso nuestro pueblo de juramentarse para el nuevo periodo presidencial estamos allí en el centro eso lo tenemos así en el centro de nuestras oraciones y nuestra fuerza nuestra energía y las noticias que nosotros hemos transmitido son exactamente la verdad de lo que ha sucedido ustedes saben que el presidente Chávez tuvo una operación compleja difícil se presentaron sangramientos que se pueden presentar ese tipo de operaciones afortunadamente hay un equipo de la más alta calidad de este mundo con los mejores equipos con la mejor tecnología y bueno día tras día que pasa el comandante Chávez ha venido ganando espacio para su salud ha venido mejorando y es el comandante de las mil victorias es el comandante de los milagros y por eso nosotros nos concentramos en que eso va a ser lo que va a suceder si no fuera así él dejó orientaciones públicas claras sobre cualquier escenario en todo caso estamos nosotros trabajando sobre este escenario de su recuperación con absoluta lealtad con absoluta fe y además como ustedes pueden ver el 16 de diciembre con el acompañamiento y el amor del pueblo venezolano que no sea chicopala frente a ninguna dificultad que tiene la fortaleza espiritual y la fe para acompañar en las buenas y en las no buenas a nuestro comandante y también con el apoyo internacional ustedes pudieron ver las mezquitas de todo este mundo orando por alá pudieron ver en la iglesia en la natividad el mismo domingo que bonito la misa en Belén allí donde nació Jesús cuando antes nunca antes una revolución espiritual la revolución del amor se está dando en una cosa tan hermosa como la revolución bolivariana la revolución de Chávez eso tiene mucha fuerza realmente nosotros tenemos gran confianza en que esta revolución y nuestro comandante Chávez vamos a salir airosos triunfantes siempre con la verdad por delante esa es la respuesta que podríamos darte la tercera pregunta Teófilo Griffin de Televen y Unión Radio Buenas tardes candidatos también que están presentes acá si me permiten hacer dos preguntas la primera tiene que ver tomando en cuenta las instrucciones que daba el propio presidente de la república Hugo Chávez a su partida a Cuba de presentarse este escenario de no poder acudir el 10 de enero tomando en cuenta los escenarios que han favorecido luego del 7 de octubre se ganan 20 gobernaciones estaría dado el escenario para una elección en 30 días está dispuesto el comando Carabobo al comando de campaña de Carabobo a instalar una campaña de 30 días y la segunda pregunta referente a los gobernadores se ha dicho que se van a instalar contra la orilla social desde el mismo partido socialista unido de Venezuela se van a designar equipos de trabajo que trabajen directamente con los gobernadores electos para controlar las gestiones regionales muchas gracias sobre el la pregunta que se parece mucho a la de Lucía Newman efectivamente no creemos que sea favorable entrar en el terreno las especulaciones sino más bien seguir en el terreno de la verdad de la certeza y avanzar en ese terreno eso es muy importante para el país para todos y para nosotros nosotros tenemos la certeza de que vamos al buen escenario y trabajamos para eso así que preferimos siempre cuando se vaya a hablar de cualquier escenario y hablar siempre sobre la base de la seguridad de lo que vamos a decir y de lo que está planteado afortunadamente tenemos una constitución muy completa este que ha venido cumpliéndose y se cumplirá plenamente se seguirá cumpliendo cumpliendo en todos sus aspectos y en eso estamos muy claros nosotros y vamos a seguir trabajando en la certeza el escenario de la certeza sobre el otro tema a partir de mañana empieza ya el cronograma para que todos nuestros gobernadores y gobernadoras electas asuman plenamente la gobernación asuman el mando de la gobernación se hizo una una programación que arranca mañana jueves 20 y mañana asumen el gobernador de Guarico Rodríguez Chacín a las 2 de la tarde estaremos con el pueblo del Guarico y a las 5 de la tarde el nuevo gobernador del estado Zulia ya asume el mando del estado Zulia para incorporar Zulia a esta hermosa experiencia de revolución democrática y bolivariana el viernes 21 asumirán compañero Rangel Silva en el estado Trujillo a las 10 de la mañana el compañero Alexis Ramírez en Mérida a las 2 de la tarde y el compañero Vilma Mora en Táchira a las 4 de la tarde el sábado 22 asumirán en el estado Bolívar a las 10 de la mañana en Yaracuy a las 11 de la mañana en Portuguesa a las 2 de la tarde y en el estado Vargas a las 5 de la tarde el miércoles 26 serán Falcón Barinas y del Tamacuro el jueves 27 Carabobo Aragua y Cogedes el viernes 28 Sucre Anzuategui Nueva Esparta y Monagas el sábado 29 Apure así que este es el cronograma ya establecido por el equipo de trabajo en función de que gobernadores y gobernadoras ya en esta semana que quedan del mes de diciembre puedan asumir de una vez sus funciones y a trabajar por eso hemos acelerado todas estas reuniones preparatorias de lo que serían los planes de arranque de estos gobernadores que tienen un plan necesario de ir a una revisión a fondo con una auditoría integral del estado de estas gobernaciones para saber que dejan allí y convertir estas gobernaciones todas las gobernaciones tanto las nuevas que el pueblo ha liberado con su voto como las que van a seguir dirigiendo gobernadores y gobernadoras revolucionarias convertirlas en un instrumento del poder popular en un instrumento para convocar el poder creador del pueblo para gobernar en función del pueblo para transformar los estados en un instrumento de trabajo revolucionario así que esa es la respuesta a la segunda pregunta cerramos con el compañero Jesús Castro de Noti Tarde Buenas tardes a todos retomando un poco uno de los temas que se ha hablado sobre el presidente Chávez ayer durante luego de la sesión del PSUV el diputado Cabello propuso una idea que era la posibilidad de solicitar ante el TSJ que se estudiara si se puede mover la fecha de la toma de posesión del presidente Chávez es para ver si esta idea es compartida por todo el PSUV si se va a plantear alguna labor práctica en ese sentido y la otra cuestión era bueno para confirmar si ya se han mantenido o se presentará algún tipo de reuniones con los tres gobernadores opositores que retuvieron sus cargos entonces para ver si de alguna manera iban a establecer algún tipo de diálogo gracias bueno ellos van con su procesión por dentro y no creo que estén muy interesados ahorita en reuniones más allá de la guerra de cuchillos que tienen con los empresarios que los financiaron y ellos los engañaron con sus electores y ustedes saben ¿no? la pelea que hay es durísima ahí en lo que en los restos de la MUP y en los restos de lo que llaman primero justicia ¿no? como partido hegemón hegemónico y que ha pretendido imponerse como dominante en la oposición por eso son son estas declaraciones que tratan de buscar una pelea con nosotros cuando tienen que resolver la pelea que tienen ellos por dentro ¿no? así que todo tiene su momento en todo caso está el Consejo Federal de Gobierno que funciona regularmente ¿no? y es un mecanismo que ellos tienen para procesar cualquier tema que ellos quieran procesar en todo caso creo que lo decíamos hace unos días empezaron muy mal muy altaneros muy prepotentes retadores cero reflexión cero autocrítica cero en todo cero tres el grupo del mal no Miranda Amazona y Lara el cero tres vamos a esperar pues sobre las distintos escenarios siempre tenemos una ventaja constitucional ¿no? cualquier asunto que tenga que dirimirse tenemos nuestra muy importante y prestigiosa sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que ha demostrado gran capacidad para interpretar cualquier cualquier tema que sea necesario de la constitución en todas las coyunturas ha sido así si fuera necesario ustedes saben que la sala constitucional es una reserva jurídica y moral de la república y estamos seguros está ahí lista para cualquier consulta bueno muchas gracias a todos y todas y al pueblo bolivariano aquí estamos pues los hijos e hijas de Chávez trabajando lealmente más que nunca muchas gracias